Aníbal, muy buenos días, pues este caso de hurto ocurrió en este mismo punto del barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy. El camión tipo turbo estaba parqueado aquí, mientras que sus propietarios salían un par de minutos a hacer algunas diligencias. Cuando llegaron nuevamente a la zona, se percataron de que este camión había sido hurtado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en cámaras de seguridad quedó evidenciado el momento en que un carro de color rojo y un carro de color negro se hacen adelante y atrás de este camión tipo turbo para hacer inteligencia y esperar a que sus propietarios se fueran para después llegar a este camión y robárselo. Luego, cuando logran encender este vehículo, rápidamente salen en él y también alcanzan a chocar un taxi que estaba a su paso. Estos dos vehículos de color rojo y de color negro siempre van custodiando este camión tipo turbo y por eso nos acompaña la víctima de este lamentable caso, porque el camión era el sustento de una familia. Muy buenos días y cuéntenos cómo ocurrieron los hechos. ¿Estos dos vehículos particulares están involucrados? Sí, señora. Estos dos vehículos se encuentran involucrados en ese hecho donde se movilizaban los atracantes, los asaltantes. Realmente me siento muy afectado porque, como decía, es el sustento de mi casa, no tengo nada más. Con eso es que le doy de comer a mis hijos, no sé qué hacer. Es duro llegar a la casa sin nada y no me he podido ir esperando alguna respuesta. No he recibido ninguna llamada, pues he recibido solamente llamada de extorsión, pero de resto no he sabido nada más del vehículo, no sé qué hacer. ¿Qué se alcanza a observar en estos videos de cámara de seguridad? Realmente, pues, ahí se ve donde los vehículos van escoltando la turbo, pero hay cámaras que nos han permitido ver que no se logran ver las placas. Sí, pues, estoy esperando que me colaboren para ver si hay otras cámaras en el sector que sí realmente están más bajitas, que se pueden identificar mejor. Entonces, estoy esperando la ayuda de la Sijin, pero no ha sido posible. En medio de este hurto, los delincuentes también alcanzan a chocar a un taxi. ¿Qué dice esta persona? ¿A cuántos sujetos vio? Sí, yo me contacté con el hombre, con el taxista, es de aquí también de la zona. El hombre me dice que él se abrilla lo más que puede, pero ese señor va muy rápido, le alcanza a rayar el taxi por un lado. Entonces, él, pues, a él le llama el genio, sale a tratar de pararlo para que le responda, pero más adelante lo estaba esperando ese vehículo negro porque... Y fue el que impidió que el hombre siguiera la turbo, ¿sí? Porque, pues, él quería que le respondiera por lo que le había hecho. Entonces, no, que se bajaron dos tipos a preguntarle qué era lo que había pasado, qué era lo que había pasado, que si había sido mucho, entonces él nunca se bajó del vehículo. Entonces, él ya se percató que era que lo iban a robar. Entonces, él también, pues, continúa en marcha a ver si logra alcanzar la turbo, pero no. Él dice que cuando ya llegó a una parte, ya el carro estaba doblando en el semóforo de la Guayacanes. Entonces, que él ya no lo sigue porque ve ese vehículo que van más de cuatro o cinco personas. Entonces, no, él ya se sintió intimidado, no. Desafortunadamente, el hombre no avisa a las autoridades y, pues, él se viene para su casa. Muchas gracias por su relato. Allí teníamos, entonces, a esta nueva víctima de la inseguridad en la capital. Más de cinco delincuentes que están operando de manera muy organizada aquí en el barrio Patio Bonito para robar este tipo de vehículos. Y también se están movilizando en carros particulares. Y el llamado de esta víctima es a las autoridades para que le ayuden a ubicar este camión tipo turbo. Continúen con más información de Arriba Bogotá que se le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.